no asumo responsabilidad por nada de lo que vais a ver el video de hoy está hecho por mi zorra ya me han advertido que un día me lo va a quitar todo y está empezando por mi canal veo he perdido una apuesta así que ella ha elegido el tema ha editado el video se expresa a través de la música elegida por ella y a mí no me queda más remedio que transmitiros lo que piensa porque así nos comunicamos ella mete sus pensamientos en mi cabeza bueno, lo siento, es lo que hay la zorra quiere que sepáis que os siente con sus superpoderes siente toda vuestra atención y os quiere conquistar para que la declaréis mejor ya me diréis en los comentarios si los videos de la zorra son mejores que los míos tu filosofía es que la verdad debe ser dicha de manera pura y dura sin estrellitas, florecitas y maripositas primero saludo yo y después tú ¿vale Foxy? hola, hola, hola aquí estoy como una ola vamos a surfear soy Sidney Wellington la cazadora de mentiras wow, Foxy se puede ser más pesimista vol de la oscuridad más profunda mi zorra os saluda y y y y y y y Gracias por ver el video